Que onda amigos de Youtube, soy Conter y bueno pues en este video te voy a enseñar como hacer este tipo de stickers Bien amigos, pues lo primero que tenemos que tener es Corel aquí pueden ver que es el X6, ahorita yo ya cambié al X7, te voy a dejar en la descripción un link para que veas como instalarlo, está muy muy fácil y bueno pues, tendrías que ver uno que otro cursito para que veas como moverle aquí es muy fácil, la verdad el Corel es muy fácil, bueno lo primero que hay que hacer es pues tener nuestra imagen, como ves en mi caso es la grabadora normal y pues yo ya la tengo vectorizada para que pues me salga así y para poderla mover, en tu caso tú tienes que vectorizarla también te dejo en la parte de la descripción un video de como vectorizar tu imagen, luego vamos a copiar la grabadora, bueno la imagen que tú tengas la copiamos la ponemos en la parte de abajo y luego vamos a ponerle separar curva, esto va a ser que se ponga la imagen en todo negro y luego agrupamos todo porque si nada más separamos pues se va a ir por pedazos después de hacer esto bueno, este es el proceso que casi siempre yo hago para que cuando mi grabadora tenga un fondo vamos a mandar la imagen que le di color en amarillo vamos a mandarla hacia atrás de la página para que la grabadora pues esté en negro más arriba vamos a hacerla un poquito más grande la imagen amarilla o la parte del fondo para que tenga pues para que sea como la sombra o el fondo de la grabadora normal vamos a ponerlo pintarlo en blanco el amarillo y luego agrupamos los dos y esto hace que si pongamos un fondo negro nuestra grabadora ya va a tener un fondo ahora como el sticker es como rectangular lo que vamos a hacer es recortar la imagen lo que se va a hacer es ponerla donde ven el puntito de la izquierda arriba vamos a ponerlo ahí y luego vamos a recortar la imagen puedes recortar más o menos yo la recorto ahí para que se vea en la estampa como es rectangular vertical le damos enter y ya se recorta como puedes ver la edición de cortar está en la parte izquierda vamos a hacer el marco del sticker vamos a agarrar el cuadro que como pueden ver todas mis herramientas están del lado izquierdo vamos a hacer el cuadro del tamaño que nosotros querramos vamos a ponerle un fondo negro y lo pasamos en la parte de atrás como puedes ver se marca el fondo de la grabadora y la grabadora con el fondito negro y luego vamos a poner otro otro estángulo en la parte de enfrente vamos a ponerle este pues medio grueso en esta ocasión yo le puse .3 centímetros y vamos a hacer un rectángulo en la parte de abajo que es el que va a decir perrea en mi caso pero pues ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran su tag o su crew lo pintamos de rojo se llama Arial Black el tipo de letra que yo estoy usando se llama Arial Black como puedes ver es muy igual bueno es similar al de Obey el que él usa lo convertimos a curvas lo pintamos de blanco y lo acomodamos para que quede y como puedes ver ya tenemos nuestro sticker ahora que vamos a hacer para que nos salga pues para serigrafía ¿no? lo pintamos de negro seleccionamos el color rojo lo pintamos de negro y vamos a poner agrupar las letras que dicen perrea y el rectángulo ya que están agrupados vamos a copiarlo dos veces más para que podamos acomodarlo en el marco y pues al momento de nada más imprimir una vez pues impriman tres stickers vamos a seleccionar lo que dice perrea de los tres de los tres diseños y lo vamos a bajar como puedes ver allá tenemos nuestras dos partes del sticker y la parte de arriba que es la grabadora vamos a imprimir el color negro siempre y en la parte de abajo que está el de perrea el color rojo teniendo el marco ya así como les he dicho yo no hago mis marcos ya tengo un video de en donde pueden hacer sus marcos y bueno amigos hasta aquí el proceso de como hacer el diseño y ahorita les voy a enseñar como imprimirlas para que no tengan ninguna duda y bien pues ya que tenemos nuestro hecho nuestro diseño y bueno pues ya tenemos esto en nuestro marco pues ya nada más nos queda recortar el vinil al tamaño del diseño ahorita yo ya pegué aquí unas guías para saber donde poner mi vinil y este y como va a ser a dos colores pues que todos caigan en el mismo lugar para que no se nos mueva vamos a usar este adhesivo se llama Stick Embedded 4 Star y este es el que vamos a usar este se echa en la paleta para que el papel pues quede pues quede fijo no pegado quede fijo a la paleta y bueno pues vamos a empezar no es necesario tener un pulpo también se puede hacer con las bisagras pero pues es más fácil imprimir en un en un pulpo ahorita yo voy a imprimir lo que dice perrea también en negro porque el vinil como lo recorte se estaría desperdiciando este ese pedazo de vinil le echamos en un lado como siempre pues vamos a rasearle para que llene todos los huecos y no vaya a pasar algo que no querramos y bueno pues como puedes ver aquí ya lo tenemos y queda pues justo ya que como ya lo medimos pues queda justo ahorita tenemos la plasta negra se puede decir y en cuanto seque el negro vamos a poder ponerle los de perrea en rojo ¿sale? por eso los acomodamos de esa forma en el diseño para que nos permitiera hacer los tres a la vez ¿sale? que se me hace más fácil que hacer uno a la vez bien pues ahora lo que vamos a hacer es poner un acetato como lo puedes ver es un acetato vamos a ponerle tres cintas para que se quede bien pegado y vamos a imprimir con un rasero un poco más pequeño y si no tienes otro bueno con el que con el que tienes ¿dónde va a quedar nuestro sticker? ahí ves que puse el de perrea tres veces y como ya tengo mis stickers secos recuerda que el vinil seca solito como en una hora hora y media ya está bien seco para poder imprimir el segundo color ponemos nuestro acetato para enfrente ya checamos que está bien puesto lo ponemos así enfrente y no hay problema que el acetato se quede ahí vamos a poner la otra marca del vinil bueno yo estoy usando vinil pero pueden usar diurex o cualquier otra cosa para poner su registro y bueno pues ahorita ya vamos a imprimir y así van a quedar los dos colores de este sticker del ovey ahí lo tenemos ya tenemos los tres stickers más tres stickers más pequeños que dicen perrea y bueno pues esta es la forma de hacer este tipo de stickers la forma en que yo recomiendo recortar este tipo de stickers es con guillotina para que te salgan bien derechos pero bueno si no tienes guillotina y pues con tijeras y bien amigos pues esperando que te haya gustado el video mi nombre es Conter ya sabes dale like suscríbete comenta y nos vemos para la próxima cualquier pregunta que tengan háganla en los comentarios o en mi página conterones por favor si tienen alguna pregunta realícenla en el muro por inbox casi no contesto porque mucha gente tiene dudas y me preguntan casi siempre lo mismo y si tienes alguna duda de que canción es la que se está poniendo en donde la descargo siempre checa la descripción ahí están todos esos datos ahora si amigos me despido bye